Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 177.7, sube lo que esto es barrio fino. Ta, vino, cha, que. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le de. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que el pin te deja llevar, todos los ritos por quienes ella sale a vacilar. Mi gata no pa' de jantear porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se hace cicala hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, a que el carro, motoras y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Paso enálisis, el ritmo de los tambores, esto va pa' la cantad en estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más sonras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Comen de nuevo, con tu vieja, With my friends and girls Se le contigo algo pendiente, Tu me daban algo y no sabes Conmigo y ya se quiere, No le rindes cuentas a nadie Se le contigo algo pendiente, Tu me daban algo y no sabes Conmigo y ya se quiere, No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina